¡Ala, la, 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 la! ¡Vien, je, je, je! ¡Ala, la, la! ¡Sala, la, la! Nos dejamos llevar por la gente que ahora suele decir que lo siente Nos dejamos llevar por el miedo de vivir juntos aún siendo abuelos Nos dejamos llevar por la prisa y olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era limpio y con ganas Funcionaba el amor en la cama Y después de todo Roto el sentimiento Para qué y por qué mi amor Y por mí lo siento Y después de todo Todo está madura Tú de cama y cama y yo Y yo durmiendo sola La, 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 la La, 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 la Nos dejamos llevar por las dudas Cuando beberás no había ninguna O nos dejamos llevar por el odio De los que viven siempre en un agotio Nos dejamos tener ese lazo Que casi siempre conduce al fracaso Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas en nueva medida Y después de todo lo que Tu ves cama en cama yo Y yo durmiendo sola No me atormentes, no me atormentes, papi No me atormentes, papi No me atormentes, no me atormentes No se atormentes más que cada cual tiene su mente Deja la que no has de beber, déjala correr, déjala, 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 déjala. Corre el agua, ¿sabes por qué? Lo que pasó, pasó, no vuelvo ya, no comentes, no hay ya pasó. Lo que pasó fue que el destino que te puso en mi camino, bailando con los bambas. Lo que pasó, pasó, no vuelvo ya, no comentes, no hay ya pasó. Y si te duele, tú sí lo puedes, eso se te va caminando. Lo que pasó, pasó, no vuelvo ya, no comentes, no hay ya pasó. Ahora te pido que sigas tu camino porque vivir feliz no está prohibido. Lo que pasó, no vuelvo ya, no comentes, no hay ya pasó. Ay, pa' que baile conmigo hasta mañana, pa' que vueltas la próxima semana. Se acabó, se terminó. Bueno ya, este es tu niño, uy. No, 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 no.